Y bienvenido para la presentación oficial de Xico Díaz como futbolista del Jerez Deportivo Fútbol Club. Bueno, decir que Xico Díaz es un futbolista al cual a mí personalmente, a mí personalmente, desde hace muchísimo tiempo me encantaba, tanto de jugador, evidentemente cuando me enfrentaba a él, es un delantero completo en todos los sentidos, zurdo, agresivo, aguerrido, con experiencia, disparo de media distancia, balón aéreo, sinceramente no es que me ponga a decir halago y halago y halago porque yo esté en el momento oportuno para hacerlo, simple y llanamente me voy a sus cualidades, a sus condiciones y al perfil de jugador que sin ninguna duda es Xico Díaz. Evidentemente viene a un club el cual él, tengo esa ventaja de que he venido siguiéndolo desde tiempo atrás también y bueno, también tengo que mencionar que desde la semana pasada cuando yo vi la noticia de que el Ceuta anunció que salía, pues bueno, evidentemente era un jugador que de momento ya ha saltado la alarma en mi interior y me puse a trabajar a partir de ese momento y le expliqué un poco, bueno, él ha sido compañero de futbolistas que están con nosotros aquí y bueno, ha seguido al club desde tiempo atrás, pero ya me puse pues a trabajar a bestajo para intentar que fuera futbolista nuestro porque lo teníamos claro, el entrenador, lo primero que hice fue también comunicarle la intención mía para que evidentemente como siempre hago pues me diera su punto de vista y el beneplácito bueno de que es un jugador interesante y evidentemente me dijo que adelante y que ojalá pudiera cerrarlo. Y a partir de ahí tengo que decir que Xico Díaz yo tenía pensamiento dentro de lo que es el mercado de diciembre, a partir del 15 de diciembre pues tener ese movimiento de futbolista o de visada y me senté con la directiva, con los dirigentes, les puse el tema y entonces sería pues a partir de ese futuro inmediato a partir del 15 de diciembre y en este caso pues a él dentro de su ilusión, dentro de su motivación y de la implicación que quiere tener desde ya en el club pues le honra el gesto de que a partir del 15 de diciembre será cuando reciba, empieza a recibir su correspondiente compensación económica y él está aquí hoy a partir de ya, demostrando pues las ganas que tiene y hasta el 15 de diciembre pues en otro en un momento determinado pues está unos días sabáticos o excusando otras de las tantas ofertas como ha tenido y en este caso pues él creo que es un gesto que le honra bastante que esté aquí ya y que desde el partido de mañana ya esté entrenando con nosotros. Bueno yo a raíz de ahí, poco más que decir, estamos en un club el cual es exigente, un club con presión, no nos escondemos, nunca nos hemos escondido y él viene a ayudarnos y esperemos y deseemos de que tenga toda la suerte del mundo. Calidad tiene a raudar, porque entonces muchas cosas lo ha demostrado y esperemos que tenga suerte, ya le he dicho que aquí se tratará como en su casa, este vestuario es increíble, este vestuario aparte de la exigencia y de que todo el mundo tiene claro el objetivo de este club, todos los futbolistas, o sea eso partiendo de esta base, pero después es verdad que es un equipo que estamos súper unidos, que estamos todos mirándonos a la cara, que no me decimos las cosas a los ojos y entonces eso al final dentro del mundo del fútbol que es complicado, nadie esperábamos de que el domingo después de ganar, 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 viniera un equipo que te gana, pero esto es el fútbol, pero evidentemente si no fuera así pues tendríamos siempre la potestad de ganar todos los partidos y en este caso pues el fútbol es así de dichoso y estamos en un club exigente, en un club con máxima presión, él lo sabe y trata de muchas cosas por eso hasta aquí. Y a partir de ahí bueno le paso la palabra a él, decirle, recordarle que estará como en tu casa, te trataremos, te avalaremos, te protegeremos y entre todo pues intentaremos luchar, que es evidentemente complicado como tú bien sabes, pero porque sigue el objetivo que nosotros que es jugar ese play-off, si podemos jugar ese play-off, intentar quedar primero y una vez que tengamos liguilla pues luchar por el ascenso. A partir de ahí bueno el objetivo primordial es jugar ese play-off que sería de suma importancia para la ciudad, para el club y para los aficionados. Muchísimas gracias y le paso la palabra. Bueno, en primer lugar agradecernos al club, al Miche y a Edu, sobre todo a él, por el interés que ha mostrado desde un primer momento que esa era la noticia en Ceuta y bueno, lo único es agradecerle eso en el campo, dándolo todo y intentando ir a por el objetivo desde ya. Oye, cuando uno llega a una edad como la tuya, se te cierra una puerta de un equipo importante de la categoría, como es la del Ceuta, pero que se te abra otra de otro equipo importante como este, tiene que ser un rago, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí, estoy súper contento, súper orgulloso y feliz, que es lo más importante, el estar feliz para sacar el mayor rendimiento posible para intentar ayudar a este equipo. Y aceptando el reto, ¿no?, de jugar la liguilla, de luchar por jugar la liguilla y estar aquí para arriba, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero es entrenar durante esta semana y el primer objetivo para mí es el Sevilla C. A partir de ahí iremos poquito a poco, viendo objetivo a objetivo y al final de todo esperemos conseguir el objetivo marcado a principios de temporada. Ya te conocemos, aparte del gol, ¿qué más puedes dar al equipo? Bueno, trabajo, la verdad que mucho trabajo, ¿no? Es lo que es lo importante, meta gol o no meta, al final sin trabajo y sin ayudar al equipo, sin que el equipo consiga los tres puntos, cada domingo no sirve de nada, ¿no? Así que lo único que puedo garantizar es el trabajo y intentar ayudar al equipo para conseguir los tres puntos de cada partido. Conoces bien la categoría, conoces bien al Jerez, ¿qué te esperas? ¿De tus compañeros? Sí, bueno, espero algo muy bueno. Espero algo muy bueno y creo que estamos ante una temporada súper ilusionante y muy importante tanto para el equipo como para el club, ¿no? Así que, como he dicho antes, muy ilusionado, feliz y vamos a por el objetivo. Conoces bien la categoría. ¿Piensas que esta temporada todo el mundo habla de que hay más equipo que está en abanico más abierto? ¿Tú cómo ves la lucha por el club? Bueno, estamos viendo que hay... Este grupo siempre ha sido muy fuerte, pero si cabe más es un poquito más este año, ¿no? Se han reforzado los equipos muy bien, ¿no? Y estamos viendo lo complicado que es. Que con cualquier equipo que te enfrente no tienes nunca la garantía de llevar de los tres puntos, ¿no? Y está siendo súper complicado, pero bueno, por eso. Para eso están los entrenamientos, para eso está el cuerpo técnico, para seguirnos al máximo durante toda la semana y nada, y lo que importa es entrenar al máximo y para llegar domingo a tope, para conseguir los tres puntos siempre. Entiendo que todavía desde fuera, aunque mañana ya te incorporarás con el grupo y demás, también has tenido la sensación de que llegas al, no sé si la mejor plantilla, pero quizás la mejor del grupo, ¿no? Sí, con el Ceuta, incluso desde un principio, para mí, los dos mejores equipos para mí siempre es el Ceuta o Jerez, ¿no? Pero bueno, ahora mismo los mejores son... Es donde yo he hecho hoy, que son los que yo considero que son los mejores y ya lo hemos demostrado durante el año. Jugar en Chapín, en un estadio como este, en tercera división, también tiene que ser un premio, ¿no? Para cualquier futbolista, ¿no? Sí, la verdad que sí. Jugar en Chapín, bueno, jugar en este club, la verdad que es ilusionante y he llevado mucho tiempo pensando en venir aquí, jugar aquí, disfrutar de este equipo, de esta ciudad y bueno, ya se ha conseguido y ahora a disfrutar. Entiendo por lo que dices y por la ilusión que transmite, que debió ser fácil salir del Ceuta, que te llamara Edu y aceptar la oferta de Edu, ¿no? Sí, bueno, quizás yo creo que fue lo mejor que me pasó, salir de Ceuta, para que se pudiera en contacto conmigo y de hecho nos sobraron, de cinco minutos nos sobraron tres, yo creo. Fue todo súper rápido, súper bien y feliz, como ya te he dicho. ¿Llegas hasta final de temporada y llegas hasta final de temporada o se prolonga más en el tiempo tu incorporación? Sí, en principio hasta final de temporada, ya según el rendimiento, con el ascenso, si se consigo y demás, ya se hablaría con el club y ya vería lo que hacemos. Siempre le he preguntado a un delantero si te marcas alguna cifra de goles de aquí a final de liga. No, no me marco ninguna cifra, nunca me la he marcado. Mi objetivo siempre es ayudar al equipo, si no puedo marcar goles dando asistencia o ayudando a ganar el equipo, pero no me marco un objetivo de goles ni quiero marcar 30 goles y después que el equipo no consiga el objetivo. Para mí eso no vale de nada.